Encuentro de Ñuco en general Arenales, estamos con la profe Katina Sinvene, bueno realmente muy emotivo, muy familiar este encuentro Katina, buenos días. Buenos días, bueno, gracias por la visita y acompañarnos siempre, sí. Segundo torneo que realizamos en el año después, pos pandemia, así que bueno, hoy visitando a los chicos de Arenales y devolviendo la visita. Bueno, con varios equipos, el Indio en este momento está siendo de árbitro, bueno, contanos qué pueblos están representados aquí. Indio zafó porque estaba dirigiendo, si no le tocaba estar a él. Le tocaba la nota a él como anfitrión. Bueno, está participando Arenales, Ascensión, La Angelita y Arribeño, son los cuatro lugares donde el municipio tiene Newcom, así que bueno, tocó en Arribeño el mes pasado, toca en esta oportunidad en Arenales y la próxima ciudad quiere vamos a estar visitando Ascensión y luego terminando en La Angelita, así que muy contentos. Un deporte que ha pegado y mucho, especialmente en la gente grande realmente que lo puede jugar y lo disfruta y comparte, interactúa también. Sí, ayer estuvimos en la oportunidad del torneo de Tejo también, volviendo un poco a la actividad con los adultos mayores, ellos obviamente contentos, ya se vienen con la torta el día anterior, ya preparan la canasta, la reposera y todo, así que bueno, en esto volvemos a lo mismo. Hoy adentro, la vez pasada que lo hicimos afuera, obviamente que estaba lleno de reposeras y la familia lo había visto ver, así que bueno, muy contentos y viendo en ellos también cómo acompañan y cómo siempre están predispuestos torneo tras torneo. Y lo bueno que es el pospandemia este de poder salir, de sacar un poco de la cabeza el tema COVID y tratar de disfrutar dentro de los protocolos lo que se pueda, pero realmente poder hacer alguna actividad que es muy sana. Tal cual, desde la dirección de deportes, obviamente tenemos varios talleres, como son los talleres recreativos, New Contejo, que creo que es por ahí ese ratito, ese momento que tienen de distracción y que salen de lo habitual o de este tiempo que no estuvo encerrado la pandemia y volver de a poco a todas las actividades para ellos, creo que es bueno y el reencontrarse también tiene esa parte linda que a nosotros nos pone contentos. Ese tercer tiempo que realmente se necesita y que hace muy bien a la salud, ¿ha incrementado también la cantidad de gente hoy aquí en el New Contejo? Sí, a ver, nosotros en New Contejo tenemos primer tiempo, segundo, tercero, porque arrancan en el mate cuando apenas llegan y después pasa la torta por todos lados, viene la parte de convertir el almuerzo y después obviamente termina el torneo con los profes, bueno, nos saludamos y nos damos vuelta y se quedan todos jugando. Así que también están buenas esas relaciones entre los pueblos que se van generando y se van reencontrando torneos que organizamos o que proponemos. Sí, sí, para adultos mayores que a veces no hay tantas actividades, y a veces reencontrar una actividad donde a muchos les guste es difícil. Sí, aparte más allá de por ahí el equipo en sí, se van generando el que va también al taller y después también por New Contejo o por el amigo o se suma al taller o se suma a Tejo. Creo que desde la dirección tenemos muchas propuestas para adultos mayores que son para disfrutar, para sumarse y bueno, obviamente como en cada oportunidad que tenemos, damos la posibilidad de el que quiera sumarse, no es que no termina el año, no, nosotros seguimos durante todo el año, esperamos poder hacer la colonia este año, así que bueno, la invitación siempre abierta y siempre obviamente el que quiera venir a animarse está bueno y es algo para venir a disfrutar. Muchas gracias por estos minutos, creo que le hace muy pero muy bien a los adultos como a todos y esto es volver a la actividad que nos pone muy felices a nosotros y a todos. Bueno, gracias por acompañarnos y bueno, lo dejamos que disfruten. Gracias. 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 Gracias.